Yo tengo una linda cabaña que espera solamente por ti. Si vieras qué bonita se ve en la montaña cuando en noches de luna se baña. Serranita, muchachita, ten piedad de mí. Yo tengo una linda cabaña que espera solamente por ti. Si vieras qué bonita se ve en la montaña cuando en noches de luna se baña. Serranita, muchachita, ten piedad de mí. Si tú vienes oirás mi guitarra llorando en la noche y en mis brazos dormirás profunda con leve emoción. Yo te juro que nunca en la vida tendrás un reproche y un arrullo de besos ardientes tendrás por canción. Yo tengo una linda cabaña que espera solamente por ti. Si vieras qué bonita se ve en la montaña cuando en noches de luna se baña. Serranita, muchachita, ten piedad de mí. Serranita, muchachita, ten piedad de mí. No querías que realizinges un aprendizaje valiente de mí. Ocachita, muchachita, cero a las somción. Es decir, agradecer, a sus fiestas en la mudaña cuando enotzdem te止